A esa mujercita que ves con el pelo blanco Esa mujercita que ves vestida de negro Esa es la mujer que yo quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclada en su carne Esa es la mujer que yo quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclada en su carne Ella me invitó a beber de su cuerpo Ella me enseñó las primeras palabras Ella me enseñó a caminar por el mundo Y a que fuera feliz en mi infancia Esa mujercita que ves con el pelo blanco Esa mujercita que ves vestida de negro Esa es la mujer que yo quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclada en su carne Esa mujercita que ves con los ojos tristes Esa mujercita que ves con los labios secos Esa es la mujer que yo quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclada en su carne Esa es la mujer que yo quiero y más quiero Porque yo he vivido de dolor de su carne Ella me invitó a beber de su cuerpo Ella me enseñó las primeras palabras Ella me enseñó a caminar por el mundo Y a que fuera feliz en mi infancia A esa mujercita que yo he vivido de dolor de su carne A esa mujercita que ves con los labios secos Esa es la mujer que ves con los labios secos Esa es la mujer que yo quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclada en su carne Esa es la mujer que yo quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclada en su carne Esa es la mujer que yo quiero y más quiero